No hay ni un corazón que valga la pena, ni uno solo que no venga herido de guerra Y sigo aquí, cuánto silencio hay, cuánto silencio no sé El tiempo agotado en compases de espera, dibuja un desierto por dentro y por fuera Que tira pa' atrás a quien logre acercarse hasta aquí No quiero pasados cargados de impuestos, ni busco imposibles en cielos abiertos Pero algo que valga la paz, por la que hay que apostar Amor inmenso y sin herida, sin historia y a medida Amor que no haga más preguntas, preparado a no entender Amor que mire bien de frente, suficientemente fuerte Amor que no busque salida y no me cueste la vida No hay ni un corazón que valga la pena No hay un puto corazón sin carga o problema, olvídate No hay un solo corazón, no hay ni un corazón que no vaya de pena No hay un puto corazón en toda esta tierra que dé descanso Y no haga preguntas, olvídate Quisiera volar hasta donde te escondes Contarte de una vez qué razones me rompen Dejar de echar tanto de menos a tu corazón Y quisiera tenerlo, rogarlo aunque fuera Dejar de negar que aún me vale la pena Aquel corazón que me late dentro de ti Amor inmenso y sin herida, sin historia y a medida Amor que no haga más preguntas, preparado a no entender Amor que mire bien de frente, suficientemente fuerte Amor que no busque salida y no me cueste la vida Amor inmenso y sin herida Amor inmenso y sin herida Sin historia y sin herida, sin historia y a medida Amor que no haga más preguntas, preparado a no entender Amor que mire bien de frente, suficientemente fuerte Amor que no busque salida y no me cueste la vida Amor inmenso y sin herida